Teja datos de este día miércoles 22 de febrero de 2023 y viene con signos de interrogación. ¿Cuándo comienza la catarata de candidaturas? ¿Por qué nos preguntamos esto? Bueno, porque estamos a muy poquito de ir a votar el 14 de mayo, mucho antes, el 25 de marzo, vendrá el cierre de listas y entonces la línea de tiempo final para conocer no solamente quiénes serán los candidatos a gobernador, sino sus compañeros de fórmula, sus listas para diputados, intendentes y concejales. Vamos a presentar a los protagonistas simbólicos de este tejadato. Es una foto que tiene sus años, una foto muy significativa. Correle la máscara para identificar al gobernador Sergio Uñac y al diputado nacional y hoy también candidato a gobernador Marcelo Orrego. Entre las candidaturas pendientes de esclarecimiento, de anuncio, están los respectivos compañeros de fórmula, de a ambos. En el caso de Uñac, bueno, existe la posibilidad de que sea una mujer, se ha robustecido el rumor, ¿por qué no es más que esto? El rumor de la ministra de Hacienda, Marisa López, no es más que eso, la palabra es de Uñac. Lo mismo en el caso de Orrego, donde hoy todos los dedos y las miradas apuntan al intendente de Rivadavia, a Fabián Martín como eventual compañero de fórmula, también la última palabra será de Orrego. Mismo razonamiento que habría respecto de José Luis Gioja, quien podrá ser su compañero o compañera de fórmula, o Marcelo Arancibia, el único que haya revelado compañera de fórmula es Eduardo Cáceres. Y me falta mencionar a Cristian Jurado de la izquierda. Pero decimos, ¿cuándo comienza la catarata de candidaturas? Bueno, va a comenzar en marzo y no antes. Claro, dirás, oh, lógicamente, si la inscripción de listas es el 25 de marzo, pero yo debo decirte que no es tan lógico y que hay una razón política para haber frenado esta catarata, para haberle construido una presa, un muro de contención a las candidaturas, a las más importantes, ahora, y no revelarlas hasta marzo. Lo decía días atrás una fuente de la oposición. Tras el lanzamiento importante de la ministra de Salud, Alejandra Venerando, como candidata a intendenta de Rivadavia, la oposición midió el nivel de impacto que tuvo en la opinión pública ese lanzamiento. Y será por el fin de semana largo del carnaval, será por la fiesta del sol y antes por la vuelta a San Juan, que todavía la ciudadanía no está sintonizando finamente con este clima electoral. Y es por eso que, si de un lado eso arrojó la medición, créeme que del otro lado también. Lo más conveniente que está valorando el escenario político es pisar las candidaturas, resguardarlas, contenerlas y levantar la compuerta. ¿Cuándo? A partir del miércoles que viene, a partir del primero de marzo, se vendrá entonces la catarata de candidaturas. Y este ha sido nuestro tejadato del día de hoy.